Yo quiero que comprendas, me tengo que marchar No pienses que yo no te quiero, no te voy a olvidar Y cuando llegue la mañana, lejos partiré Y conmigo tu recuerdo, siempre llevaré Yo te quise y te quiero, contigo fui feliz No quiero que tú tengas pena, la vida es así Y cuando llegue la mañana, lejos partiré Y rodando por la vida, libre quiero ser Yo quiero que comprendas, me tengo que marchar No pienses que yo no te quiero, no te voy a olvidar